¡Eh! ¿Cómo está la cosa? Despidiéndome de ella, haciéndole un rezo en el baño ¿Le diste café a la visita? Ya le diste café a la visita, ahora ya me entongo de la visita Tú tienes que tomar tu jugo de naranja y las pastillas Tú no puedes tomar café que mañana te vas a operar, mi amor ¿Pastillas para qué? Papi, las pastillas de hierro, de ácido fólico y vitamina C, mi amor ¿No te estás diciendo que necesito pastillas para hierro? Tú sabes que todos los días este es el ritual Nunca vi en ella la artista, yo siempre vi la mujer Incluso, no sé, la manera en que yo me refiero hacia ella Cuando la conozco es un poco fuera de lugar a lo que ella estaba acostumbrada Porque claro, todo el mundo se acerca, es de un respeto Y no es que yo le falte el respeto, pero yo me le acerco como un hombre a una mujer Ya cuando empezamos a tener una relación Sí me doy cuenta que aparte de todo, tengo que cuidarle Su carrera, su imagen, tengo que aportarle, no solo es cuidarle Yo creo que más bien es eso, entender más a la mujer para poder ayudar a la profesional Mi juguito naranja, este es el proceso para todos los operadores ¿Qué pasa? Me fue porque tú acabas de levantar Ahí tu gume La gomita para hierro Tú me estás rechazando porque yo no me he operado, deja que me quita esto ¿Pero qué te pasa? ¿Estás nerviosa? Sí, tú sabes que me pongo nerviosa Aquí el que se va a operar soy yo Miren esto caballero Cortelito, cortelito de pastillas Cortelito Pero saludable Esta no se, esta se toma ¿Sí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¿Y esta? ¿Con el que tú dices? Gumi, gom, 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 gomitas Vamos a poner hierro en paga Y juguito naranja para que lo fijes Bueno, este es el ritual que hacemos todas las mañanas Él como siempre, las cámaras lo ponen nervioso Y entonces se pone a hablar lo que no es Pero esto hay que hacerlo todos los días previos a la operación Ya mañana es el gran día Ahora yo le voy a preparar su desayuno Siempre le hago una tortilla por la mañana Que es lo que más le gusta a él Con sus tostadas Bien alimentado para que no haya problemas en el salón Cuando algo te importa, tú siempre vas a tener celos Yo soy un poco como que posesivo Me gusta lo mío es mío Pero bueno, ella me ha ayudado en todo momento Porque es una persona que como ella sabe Sabe también cómo apoyarme, cómo cuidarme en esos momentos Y me dice tranquilo Y estar seguro de lo que soy yo para ella Mañana tú vas relajado Hoy hay que acostarse temprano Hoy no te puedes poner a ver serio Hasta las tantas de la madrugada Hay que descansar Tranquilo que mañana todo va a salir bien Recuerda que Marcos Metis es nuestra casa Que no va a haber problema con nada Y lo más importante Que vas a quedar espectacular Me estás dando consejos a mí ¿Sabes eso? Todo Se está muriendo ¿Tú crees? Todo sale bien Todo sale bien ¡No! Despídete ¡A luego! No lo habremos nunca ¡Jajajaja! Ponme agua en el que Para un epio Nos vemos en un ratito